El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Vamos a meternos ahora en exposiciones, vamos a meternos ahora con integrantes de la Asociación Rural del Uruguay. Y en esta oportunidad vamos a hablar con su gerente, con Andrea Galeano, para conocer el trabajo, cómo y cuándo comenzó a prepararse esta edición número 13. Hablando de los cultivos, hablando de los expositores, hablando de la gastronomía, hablando del crecimiento que está teniendo justamente esta muestra. Bueno, es meses de trabajo, el equipo de exposiciones una vez que termina Exporural Prado, ahí parte del equipo se viene para aquí, para el predio de Melilla. Y bueno, ahí comenzamos. Las empresas, todo lo que es la parte de empresas de cultivos, están todo el año trabajando para, bueno, cuando vienen y van para poder ver todos los cultivos en óptimas condiciones. Y ahora también se ha hecho un gran trabajo también. Y cada vez hay más prolijidad hasta en la presentación. Y en la presentación tiene que ver justamente mucho con las exigencias de la Asociación Rural, que ya nos tiene acostumbrados, que cada vez está en condiciones para que a partir de mañana mucha gente venga, observe y visite y pueda hacer su negocio también, ¿no? Sí, la verdad que los stands año a año, muchos de ellos inclusive van a ver que se han ampliado en sus lugares. Tenemos una muestra que año a año viene creciendo, ya está muy posicionada, Expor Rural Melilla. Y realmente año a año las empresas se vienen acondicionando mejor. Muchas de ellas van a ver que los stands son imponentes y están armando muy lindos lugares, con mucha exhibición, muchos profesionales que van a venir de las empresas a poder dialogar con el productor. Y, bueno, muchas maquinarias, dinámicas de maquinaria, de cultivos, módulos técnicos, para que, bueno, uno venga, vea, vea funcionando todo. Y, bueno, se pueden evacuar las dudas y las consultas que se necesiten. Presidenta, estaba escuchando, perdón por la intromisión, pero te estaban pidiendo más metros. Para estar, estás en la previa y te están pidiendo más cantidad para extenderse, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí, 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 nos llama la atención porque, bueno, ya está toda la muestra. Ya están, como verán, muy avanzados. Y, bueno, sí, sí están llamando a empresas que quieren sí o sí su lugarcito. Y, bueno, acá siempre tratamos de conseguirles a aquellos que quieran estar su lugarcito. Ah, se nota más grande, ¿no? La exposición está más grande. No en el predio porque es único, pero sí en la Antártica. Sí, sí, sí. Venimos, nos ampliamos, pero con orden, porque también queremos que, bueno, que el visitante pueda venir y recorrer y que sea un lugar que, bueno, con una visita se pueda recorrer toda. Entonces le ponemos mucha cabeza en todo el diagrama y demás. Hay mucha gente que te está siguiendo y que quiere venir a partir de mañana. ¿Cómo tienen que hacer para entrar, para venir, conseguirles entradas, costos, algún detalle más? Estacionamiento seguro. Por suerte, gastronomía de primera. Sí, exactamente. Si entran a nuestra web, expomelicia.com.uy, ahí ya pueden adquirir sus entradas y venir con sus entradas compradas. Es importante. Si no tenemos boleterías acá en la exposición. Tenemos estacionamiento vigilado, que año a año lo venimos ampliando. Inclusive tenemos un estacionamiento para camiones, para buses, porque vienen muchas excursiones del interior. Así que, bueno, por estacionamiento vigilado no vengan, que tenemos mucho. Y tenemos toda la programación también, que es muy extensa, es muy completa, que la pueden ver para, bueno, venir a ver su visita, qué día vienen y demás. Muy ajustada, además, ¿no? Porque una trae la otra. Pero además hay para todo. Pueden venir en familia, porque la familia, para los niños, para las mujeres, para los hombres que quieran ver maquinaria, o quien tenga interés de ver lo que quiera, acá lo tienen todo. Sí, sí. La verdad que está muy completa la exposición. Como tú decís, podés venir a pasar el día, tenés diferentes alternativas gastronómicas, tenés un paseo para la familia también, aquellos que quieran acompañarnos. La verdad que es una exposición que estamos armando, que va a ser de mucho disfrute para todos los que vengan. Muy cerca de Montevideo, es una ventaja compartida importante, ¿no? Muy cerca de Montevideo, exactamente. Y, bueno, nosotros tratamos año a año de agregar servicios, como hablamos de la amplitud del estacionamiento. Así que, bueno, fumigamos contra mosquitos, que es un tema que no es menor. Y ahora justo los clientes me estaban diciendo que se nota muchísimo, así que, bueno, también no es un detalle menor. Y tranquilidad también en la seguridad, ¿no? La gente acá, hay mucha seguridad. Estamos observando eso, ¿no? Que se han preocupado, no solo en el estacionamiento, sino también la gente que está acá en la interna, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que los invitamos a que nos acompañen, porque realmente estamos armando una exposición que sabemos que va a ser muy disfrutable para todos quienes nos acompañan. ¿Desde qué hora? Desde el jueves 11 al domingo, de 9 a 19 horas los esperamos a todos. Adquiera nuestros más de 70 modelos de implementos con precios y financiación especial. Del 11 al 14 de abril, en nuestro stand de Expo Melilla. Tasa cero, financiación de la casa, financiación a 5 años con Banco República, BBVA, Santander e Itaú. Financiación en 36 cuotas con Proleza y líneas de financiación con Proleco. Mari, presenta en Expo Melilla 2024, novedades. Mari, 61 años, junto a los productores uruguayos. Señores de Agroinforme, dejamos atrás la información agropecuaria en esta mañana de miércoles. Nos comprometemos a estar mañana tempranito con la previa, indudablemente, de lo que será esta edición, pero en la mañana de jueves, porque a las 9 de la mañana estará comenzando justamente esta inauguración. Va a abrir sus puertas en hora del mediodía, la inauguración oficial. Y como decía Andrea Galeano, hay muchas actividades prácticamente al mismo tiempo. Una exposición que tiene absolutamente de todo. Por eso es una exposición rural. Buena jornada para todos. La invitación está hecha para mañana. Y esta noche hay más. Expo Rural Melilla en el informativo central de Canal 5. Buena jornada. Que pasen bien.